Damas y caballeros, John Moxley llegó hoy a AW Dynamite con palabras directas para Darlene Alvin. John Moxley dijo que ha regresado para tener una conversación con Darlene Alvin y que no descansará hasta tener esa conversación. No solamente eso, también John Moxley le deja un mensaje y le deja el mensaje siguiente, dice lo siguiente. Esta ya no es tu compañía, dice. Esta ya no es tu compañía. Palabras de John Moxley para Darlene Alvin. Oye lo que dice John Moxley. Va a llevar algún tiempo que todo el mundo se dé cuenta de esto, pero vamos a empezar ahora. Esta ya no es tu empresa. Eso dijo John Moxley y se fue. John Moxley le habló. Mucha gente dice que estas palabras fueron para Shane McMahon. Otros dicen que estas palabras fueron para Tony Khan. Esto se ha puesto muy interesante, damas y caballeros. Palabras de John Moxley hoy en AW Dynamite. Estas palabras han dejado mucha gente como a la boca abierta. ¿A quién se está refiriendo John Moxley? ¿Será que esto es un... ¿Están jugando con nuestra mente para traer a Shane McMahon? ¿O seguramente haciendo referencia a la WWE de que esto no es WWE? ¿A qué hacemos lo que nosotros queramos? Entonces, básicamente, John Moxley dejó las cosas claras en una entrevista que le hicieron en el ring rápida. Y dase y se fue. ¿Qué te piensan en la caja de comentarios? Mi nombre es Ello Latino, John Moxley. Cortando promo y se larga. Esperemos que en los próximos días nos expliquen. Alguien nos dé una luz de qué se trata de esta promo. Porque él vino y se fue. Está muy interesante. Creo que algo se están cocinando para AW All Out. Que es en un par de semanas. Yo aquí estoy ansioso para saber qué va a pasar. Si es que John Moxley va a tener un combate contra alguien en específico. De alguien a alguien. O una trampa para confundirnos. Vamos a ver que para señores. Prende tu like. Activa la campana. Suscríbete. ¿Qué te opinas de John Moxley y su regreso? Que no estuvo en All In. Mucha gente pensaba que él estaba furioso con la compañía y otros rollos. Pero en verdad, John Moxley estaba bien con la compañía. Que regresó el día de hoy en AW Dynamite. Prende tu like. Activa la campana. Ellos lo tiraron cerrando sección. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Swerve hizo un buen trabajo también con Daniel Bryan. En el combate a Daniel Bryan allá en AW All In. Swerve hizo un tremendo trabajo. Creo que el tipo se montó y la hizo. Bueno, señores. Entonces comenta que tú opinas de John Moxley. ¿Debería John Moxley regresar a la WWE? Es una pregunta que yo te da la mesa. ¿Debería John Moxley regresar a la WWE? Ya que todo lo que John Moxley ha conseguido con la empresa de AW. Debería, no sé, regresar a trabajar con Triple H. Ya que Vince McMahon. Como todo el mundo sabe, John Moxley tenía problemas para trabajar con Vince McMahon. A John Moxley no le gustaba la forma que Vince McMahon estaba corriendo el personaje de Dean Ambrose. Y técnicamente, John Moxley dijo, me voy desde el WWE, no quiero renovar. Y se fue. Y terminó allá en AEW con Tony Khan. Mucha gente dice que cometió un error. Otros dicen que cometió un buen trabajo y que está haciendo cosas que le hacen felices. Y está con su esposa allá, René Paquete, en AEW. Sin lugar a dudas, señores, también se reportó que AEW vendió más de 50.000 entradas. Y fue muy cool lo que ha pasado con AEW. No olvides de prender tu like. Otro rumor. Antes de salir este video, hay un rumor muy interesante de que la WWE quiere mover el Performer Center desde Florida a Las Vegas. Es solamente un rumor, nada se ha confirmado mover el Performer Center desde Florida a Las Vegas. Como todo el mundo sabe, el Performer Center o el PC es donde entrenan a los nuevos talentos. Están preparando a los luchadores del futuro. Ahí que graban también NXT y todo el rollo. Prende tu like. Ello Latino, cierra sección. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Rhea Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estoy en la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Rhea Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like. Estiré la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países. Latinoamérica, España, República Dominicana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países. Mandamos estas playeras. Deja tu like. Estiré la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solo tienes que dejar tu like. Activar la campana. Y suscribirte. Chao. Buena suerte. 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 Gracias por ver el video.